Bueno, volvemos ahora a Cadabra. Quizás los más viejos fanáticos van a recordar esta canción. Ustedes escuchan bien, ¿verdad? Se van a quedar sordos. A ver, a ver si recordamos esta. Dice... Naciste, nací, viviste y viví Un día con nubes, yo te conocí Eras tan linda Y yo te besé Aunque te fuiste No te olvidé Espero que un día Escuches mi canto Que nos encontremos De nuevo en el mar Y allí pasearemos Y tú me dirás Abrázame fuerte No me dejes más Espero que un día Escuches mi canto Que nos encontremos De nuevo en el mar Y allí pasearemos Y tú me dirás Abrázame fuerte No me dejes más Abrázame fuerte No me dejes más Abrázame fuerte Te olvidé Te olvidé Viviste y viví Viviste y viví Viviste y viví Un día con nubes Yo te conocí Eras tan linda y yo te besé Aunque te fuiste, te olvidé Y espero que un día escuchen mi canto Que nos encontremos de nuevo en el mar Y allí pasearemos y tú me dirás Abrázame fuerte, no me dejes más Espero que un día escuchen mi canto Que nos encontremos de nuevo en el mar Y allí pasearemos y tú me dirás Abrázame fuerte, no me dejes más 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 Tantas canciones vamos a cantar hoy Que vamos a tener que dividirlo en dos Este espectáculo A ver si recordamos Una canción que compuse Ella viene de Argentina A escuchar en lo que queda de Abra Cadabra Para eso compuse esta que dice Decía así No le tengas miedo a la verdad No creas que es tan fácil olvidar Sé que nos tenemos que marchar Y que no lo puedo remediar Puede ser difícil recordar Cuando entre nosotros cruza el mar Puede ser que la distancia se afoca Para este amor que locamente tengo para ti Puede ser que la distancia se afoca Para este amor que locamente tengo para ti A ver, vamos Van recordando, ¿no? También decía Aunque lejos Piensa siempre en mí Que yo en mi pensamiento Iré hasta ti Mírame en la luna o en la flor En el agua clara y en el sol Y verás que un día llegaré A besar la tierra en que tú estés Porque sé que la distancia será foca Para este amor que locamente tengo para ti Porque sé que la distancia será foca Para este amor que locamente tengo para ti ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! Luna, mi luna, lunita, mi luna Luna liberiana Luna, mi luna, lunita, mi luna Luna liberiana Luna liberiana Luna para amar Luna liberiana Misteriosas noches Yo bajo tu luna, tumultas,орот, mi luna, lunita, mi luna Yo bajo tu manto Lloro de placer En noches calladas Y en noches calladas Cuando todos duermen Una libereada, yo velo por ti Es un paraíso que el Creador nos dio De mujeres bellas que saben amar Luna liberal, luna para amar Yo bajo tu manto lloro de placer Y en noches calladas cuando todos duermen Luna liberada, yo velo por ti Luna, mi luna, lunita, mi luna Luna liberiana Luna, mi luna, lunita, mi luna Luna liberiana Luna, mi luna, lunita, mi luna Luna liberiana Luna, mi luna, lunita, mi luna Luna liberiana